Gracias al apoyo de la mayoría de los socios de Casi, José María Andujar ha sido reelegido presidente de la cooperativa durante los próximos cuatro años. Un puesto para el que lo avalan los 568 votos recibidos durante la asamblea del pasado sábado, en la que el otro candidato, José Manuel Galvez, solo obtuvo 352 apoyos. Agradecer el apoyo unánime de todos los socios que me han dado unas fuerzas para estos próximos cuatro años, seguir trabajando para ellos y para todo el conjunto de la cooperativa. El proyecto de Andujar para los próximos cuatro años tiene como objetivo convertir a Casi en la mayor cooperativa de tomate de la provincia y consolidarse como referente en el mercado, tanto por la calidad del producto como por los precios competitivos. Los retos más importantes es seguir modernizándonos, adaptándonos a los retos del mercado y acometer esas series de inversiones que tenemos en camino para que la cooperativa siga creciendo. Y seguimos la línea de la comercialización directa, entonces pues para poder acometer todas esas demandas de productos tendremos que incrementar en instalaciones y también en maquinaria. Así José María Andujar afronta una nueva legislatura al frente de Casi, con un proyecto ambicioso en el que espera continuar con la línea de beneficios de las últimas campañas.